Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar. Hola amigos, ¿qué tal? Costa Rica recibe a Panamá por la fecha 9 de eliminatorias con CACAF 2022. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Costa Rica, en la ciudad de San José, este jueves 27 de enero de 2022 a las 23 horas. Los periodistas ticos aseguran que ganarle a Panamá es de vida o muerte, porque ganarle a México en el Azteca es imposible. Eso no quiere decir que ya Panamá nos va a ganar. Pero ¿cuánta ventaja puede tener Panamá sobre nosotros? En esa parte puede tener algo, puede tener algo porque al final la presión va a ser de nosotros. Si nosotros nos vamos a jugar con esa presión, ojo que según lo que podamos hacer, puede ser con muchos aficionados, conocemos nuestra afición, verá, si no se va ganando. Hay dos opciones que apoyen hasta el final, que esa es la idea, porque si el partido de Panamá es definitivo, si nosotros no le ganamos a Panamá, imagínense, quedamos igual con los cinco puntos, y ahí un empate de diferencia, o se nos va a Panamá a ocho puntos, quedando cinco partidos, muy difícil, y prácticamente el otro partido en México, contra México. Y después sigue a Jamaica, que es una visita complicada. Y a México, es decir, no está tan fácil, ir a Jamaica tampoco. ¿Cuánto no ganamos en el Azteca? Entonces, sí, es un partido totalmente crucial, el de Panamá es vida o muerte, el partido de Panamá. Eso nos dice mucho, Mau, pero entonces vamos a profundizar un poco más. El campeonato nacional del torneo anterior, cuando ya estábamos en pleno campeonato, se supone que el ritmo del juego estaba bien, y aún así no ganaba nuestra selección. Venimos de pretemporada, hay jugadores que vienen saliendo de COVID, hay jugadores que tienen COVID de la selección nacional, hoy salió uno positivo, pero ya vamos a hablar también de eso. Entonces, ¿cómo aseguramos que en este momento, de esta instancia, donde hay jugadores de la MLS que tienen mes y resto de no jugar un partido, el ritmo de juego sí nos puede afectar ahora? Más ahora que Panamá acaba de jugar ese partido contra Perú. ¿Cuánto nos puede afectar ese aspecto? Yo creo que el ritmo de juego se va a dar al final, ¿verdad? Al final del partido es donde se va a sentir más todavía, ¿verdad? Y si el entrenador no tiene un plan B, si el entrenador no tiene unos ajustes que puede hacer en determinado momento, ahí se puede ir al partido, ¿verdad? Porque, quiera o no quiera, sea un partido amistoso, pero se está jugando contra una selección A, como en el caso de Panamá, va a hacer midi y midi qué es lo que viene a hacer aquí a Costa Rica, ¿verdad? Tal vez no mostró todo lo que iba a mostrar, pero el planteamiento creo que va a ser el mismo que utilizó allá, ¿verdad? Porque él fue a ver y a rescatar y a ver si puede en determinado momento jugar el sistema que él estaba pensando aquí en Costa Rica. Entonces, eso es muy importante y nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Estando más necesitados que Panamá, ¿verdad? ¿Ha faltado ritmo de juego en este inicio del campeonato? Bueno, yo vi todos los partidos del fin de semana, me senté a verlos, vi también algunos de la semana anterior y en algunos tramos yo siento que aún falta eso, obviamente porque vienen de pretemporada. Ahí va mi pregunta, ¿cuánto puede afectar eso? Bastante, bastante. Va a afectar, va a afectar totalmente, eso no va a cambiar, el ritmo, cualquier futbolista necesita ritmo. No somos máquinas del ritmo y sí, como dice Mauricio, tal vez en los últimos minutos... Ahí podríamos notar, ¿no? ...se sienta el ritmo de... Pero por eso dice, don Mauricio, es muy importante, es importante que tenga el plan B, ¿cuál es el plan B? Sí. Tener algunos cambios y sustitutos que pueden marcar la diferencia de lo que pueden estar haciendo en los primeros... ...en el primer tiempo y tal vez faltando... 30 minutos para ir, exactamente. No, por supuesto, esperemos que sí tenga ese plan B, ¿verdad, el técnico? Porque si no, va a quedar evidenciado. Definitivo el partido. Y es de vida a muerte, ¿verdad? También tenemos claro eso. ...por otra cosa. Y les voy a decir por qué estoy preocupado. De elección. Estoy preocupado porque hoy es... ¿Qué es para el pago? ...del jueves, del jueves en ocho días, Costa Rica está jugando contra Panamá. Costa Rica se está jugando el Mundial frente a la selección de Panamá. Y nos estamos jugando todo. Porque como está la tabla de posiciones actualmente, a como está el comportamiento de la clasificación, si Costa Rica no le gana a Panamá, estamos fuera de Qatar. Ustedes entienden lo que es esto. Es que... ¿A falta de cuántas fechas, Cris? A falta de... Faltarían cinco fechas todavía más. Es que si Costa Rica no gana este partido, la selección está prácticamente fuera de la Copa del Mundo. Es como piensan los panameños. Los panameños dicen, le ganamos, empatamos en Costa Rica y ya dejamos... Y ya dejamos a Costa Rica afuera. Y resulta que mientras... Mientras Panamá, por ejemplo, Panamá tiene su selección estelar, concentrada. Solo le faltan los legionarios, que obviamente por una razón muy obvia, no están presentes todavía con la selección panameña. Panamá viene de jugar el fin de semana en Perú. Empató uno a uno frente a la selección peruana. Partido que dicho sea de paso, invitaron a Costa Rica a jugar ese partido. Pero don Luis Fernando Suárez dijo que no, que él no quería exponerse a jugar un partido en Perú. Entonces mandaron a la selección de Panamá y contrataron a Panamá y Panamá tuvo un sparring. Pero mientras Panamá está concentrada, mientras Panamá tiene a su selección metida de lleno, tanto así que, por ejemplo, hoy Zaprisa anuncia a este muchacho Víctor Medina para venir a jugar con el cuadro morado y el jugador, sí, perfecto, se presentó, ya dio declaraciones, pero viene aquí al país hasta después de la fecha FIFA. Es decir, está metidísimo con la selección de Panamá. Mientras eso pasa ya, nosotros tenemos una selección con un microciclo que está trabajando desde hoy donde sigo observando tremendas incongruencias, pero tremendas incongruencias de jugadores que no sé por qué son llamados a selección nacional. De jugadores que me quedan una duda enorme de que estén en este momento en la selección nacional. A la equidad de la selección y aprovechar el tiempo de selección, mambo, que mientras Panamá está trabajando en este momento con lo mejor que tiene, con lo mejor que tiene a tiempo completo, nosotros aquí seguimos improvisando con un técnico que sigue improvisando, llamados de jugadores, que no va a utilizar, o de muchachos, que mambo, ni siquiera sabes a dónde juegan. ¿Usted no cree que le imponen jugadores a él? No, no creo. Por cuestiones de negocios de clubes. ¿Pero quién, güey? Digo, yo no sé, es que puede existir que quieran que lleguen jugadores de equipo para después cobrar el premio mundial o algo así. ¿Todo eso puede jugar? ¿O no? Sí, Chani, ¿sabe qué es lo que pasa? Que en este momento nosotros estamos con... Hay que darle el ritmo y entrenar con los que van a jugar a la liberatoria. Yo lo que voy yo, usted no puede pensar en eso. Y listo. Entonces no nos ilusionemos. Sí. O sea, lo que vamos a hacer la semana que viene es un ridículo. No vayamos a desayunar. O sea, si ganamos es... Bueno, obvio, gracias a Dios. Yo no lo había visto como usted lo acaba de decir, pero ya viéndolas en la lista ya hicimos. Están ya preparando algo para el próximo mundial. Están haciendo... Están preparando el equipo. Qué increíble, qué increíble. Entonces, como dice Cristian, que salgan aquí y lo digan. Porque ilusionan a la gente con que queremos ir al mundial, queremos meterle con todo. Y hacen unos llamados que desilusionan a otros jugadores. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará. ¡Gracias!